¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Islas Doradas y en este episodio vamos a tomar el reto del alto mando. Bien, he entrenado a mi equipo hasta el nivel 55 y me he llenado de objetos, así que yo creo que puedo hacer este desafío bastante bien. ¡Veamos qué tal se nos da! Quizás me hagan falta unos Eterf. Es que puedo quedarme sin BP de algún ataque y me puedo ver en un aprieto. ¿Qué tenemos en el PC? Bueno, con un Eterf me apaño, creo yo. ¿Estás listo para poner rumbo a la liga Pokémon de Alastia? Estoy listo. Coño, le he dado sin querer el botón B. Dios, estoy más jodido del Asma. ¡Enhorabuena por llegar! Es muy difícil derrotar al alto mando. Imposible, diría yo. No, para mí no es imposible. Vamos a tope. Unos cuantos... Restorar todo no vienen mal nunca. ¡Vamos allá! Bien, nueva música. Ahora vamos contra el alto mando. ¡Bienvenido a la liga Pokémon, tío! ¡Soy Brock, uno de los cuatro campeones del alto mando! Supongo que vienen a enfrentarme. Perdona, a zongo en esto ya me cuesta aclimatarme al cargo. No me enrollo más. Yo, Brock, acepto tu desafío. Bien. Empieza con un Tropius. ¡Dante Espada! ¡Va! ¡Hoja mágica! Perdonad, estoy muy jodido del Asma. ¡Uf! ¡Puño Meteoro! ¡Diene el blanco! ¡Perfecto! Bien, ha subido mi ataque. Ya estoy a más tres. Arcanine. Arriesguémonos. Vamos con ataque óseo. ¡Venga, tío! ¿Qué me estás contando tú? ¡No me jodas! ¡No me puto jodas, hombre! ¡Menú de mierda, tío! ¡Estúpido Arcanine! ¡Cagüen! ¡Hala, sí! ¡Méteme llamarada! ¡Eso! ¡No falléis ni una! ¡Hijo de puta! ¡Surf! ¡No sé! ¡No fallo surfe y no terremoto! Porque igual terremoto lo resiste con pocos cese y... Se cura con un restaurar todo. ¡Armaldo! ¡Vamos con Lucario! ¡Espera de todo corazón! ¡Que no tenga terremoto! ¡Bien! ¡He atinado el puño meteoro! ¡Toma! ¡Lo he petado! ¡No! ¡Fuampert no! ¡No! ¡No tengo ataques de planta! ¡Paz mental! ¡No! ¡Vamos a perder en muchos PS! ¡Vamos a utilizar Psíquico! ¡Buah! ¡Vaya hostia le he dado! ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No puede ser, tío! Y no me atreve a utilizar Mordisco No sé que lo resistiese y me jodiese ¡Bueno! ¡Sompert fuera! ¡Ahora viene Aggron! ¡Vamos con Quagsire! ¡No! ¡Ahora va a resistir! Es que Aggron con defensa férrea No hay quien lo tumbe Pero se ha resistido con la mitad prácticamente Vamos por la vía especial ahora A ver si por la vía especial resiste también A ver ¡Toma! Lo he petado ¡Guau, colega! Eres realmente fuerte ¡Me sorprendiste! Ten cuidado ahí atrás Está lo mejor de lo mejor ¡Mucha suerte! Veamos este combate ¿Cómo va? ¡Mucha suerte! Soy Milotix El genio de los Milotix ¿Qué cual es mi técnica? Es fácil Ufar a Milotix ¿Quieres comprobar la fuerza de estos? ¡Ay, madre! ¡Qué mal me veo! No me voy a espetar un equipo entero de Milotix Eso sería Vamos, lo peor Voy a terminar potando Por culpa de tanta flema Vamos con Pichu Es mi mejor opción Contra estos Milotix Danza dragón Hostia, hostia, hostia Hay que tener cuidado Vamos, rayo A ver todo lo que puedo hacer a ese Milotix No, Danza dragón ¡No! Placaje eléctrico Esto debería ser One-hit-keo, ¿no? ¡Increíble! ¡Lo ha resistido! ¡No, no, 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 no! ¡Ivo a utilizar rapidez! ¿Dónde estáis viendo ni la cámara? Bien, Lugara llegó al nivel 56 ¡Ahora Milotix! Espera, tío ¿Va a tener un equipo entero de Milotix? ¡Ay, madre! A lo mejor cada uno tiene una estrategia distinta No sé Paz mental Bien A ver cuál es la estrategia de estos Milotix ¡Psychico! ¡Psychico! Es muy, muy, muy resistente Hidrobomba Bien Tras una paz mental Espeón resiste como una bestia a la hidrobomba ¡Toma! ¡Ja, ja! Lo he conseguido Paz mental Ahora que me den un crítico Bueno Que se gusten las velocidades de lo que quieran Mientras no se gusten el ataque y me peguen Bueno, se gusten el ataque Pero no han parecido utilizar ningún ataque físico hasta ahora ¡Hidrobomba! A ver lo que me hace esto Me ha hecho... Una mierda de daño ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! Desde luego que has peón tumbe a un Pokémon Como Milotic Triunfo, lo golpe es todo un logro por su parte Sol matinal Bueno, ahora ya puedo sweepear a placer Psíquico Ahora otro Milotic más Bueno, bueno, bueno Aquí es peón Se ha lucido, pero bien Lo malo es que me estoy quedando sin PP de psíquico Cuando llegue a cero Pues me toca lo que me toca Hidrobomba Me ha hecho un daño Mínimo, vamos Ahora ya mordisco lo elimina del combate Bueno, derrotaste a Milotic ¿Mmm? Derrotaste a Milotic Pero esto no acaba aquí Capturaré más y me haré más fuerte Dicho queda La vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ahora me voy a cantar Me comí una salchipapa ¡Ja, ja, ja! Eso me voy a poner a cantar Este es Giovanni ¡Ey, ey! Soy Fede El tercer gran entrenador del alto bando Soy de los primeros entrenadores Que lograron llegar hasta aquí Así que tengo mucha experiencia en este cargo ¿Estás listo? Y lo estoy No, Machamp, no ¡Puño Meteoro! No puedo caer ahora mismo Es peor porque ya sabes lo que me puede hacer Es que es muy frágil Aun así un ataque de lucha Me haría un montón de daño ¡Ah! ¡Qué desastre! Bueno, ya con todo el daño que le he hecho Voy a sacar a Pichu Ya está de menor nivel Bien A ver qué más tiene Nidoqueen Bueno, bueno Nidoqueen Es la total desventaja Contra mi Quagsire Puedo petar a ese Nidoqueen Pero bien Terremoto Vaya, se me ha adelantado Con el terremoto Poder resistir otro Es que a lo mejor me ha hecho Un mínimo damage Y no sé Crucemos los dedos ¡Aguante! ¡Ja, ja, ja! Pues nada Otro menos Bueno, cualquiera se ha tocado Así que mejor sacamos a mi Snorlax Uf, haré tambor A ver ¡Ha fallado el tóxico! Vamos, tambor Ahora ya Ese Nidoqueen está perdido Terremoto Terremoto A ver lo que me hace Aguanta, 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 aguanta Aguanté ¡Ja, ja! ¡Lo he conseguido! ¡Ha aguantado el terremoto! ¡Es que es perfecto! ¡Ha aguantado el terremoto! ¡No! Bueno Bueno, bueno Estamos de racha, eh Estamos de racha Hidrobomba Bueno Esto no es gran cosa para Snorlax Mmm, protección Bueno Un turno más de restos para mi, entonces ¡Otra vez protección! Se está poniendo pesadico Este estúpido Blastoise Y bastante Hidrobomba otra vez Vale, ahora A ver todo lo que me quita ¡Venga, hombre, tío! Ahora me ha pegado un crítico Ya, pero ahora con tambor Este estúpido Blastoise no me resiste Y ahora Blissey A ver qué hace un Blissey No podía fallar No podía fallar No podía Tío No podía Puto fallar Bueno A ver qué tiene Blissey Para mí Doble filo Es que es ridículo Doble filo No me hace nada Vamos Bueno, el ataque aquí tiene Blissey Y doble filo No es una amenaza Pero ahora Snorlax Se está debilitando Quizá esté bien Cubrarlo este turno No sé Nada, que no Que no despierta Puedo aguantar otro golpe más Creo yo Y de paso Este Blissey Se está quitando un poco de PS Ya sé que no es nada Porque Blissey tiene una burrada de PS Pero mira Ahora ya Ahora ya está acabado Sigue utilizando doble filo Blissey Sigue utilizándolo Snorlax resiste como una bestia Y ahora mismo Se está preparando para su muerte Vamos con un golpe de cuerpo A ver Un turno más Y podré vencer a ese Blissey Por fin Tengo unas ganas tremendas De petarlo ya Otro doble filo Madre de Dios Este Blissey No para de herirse Con el recoil Pero ahora Ahora sí que se va a herir Con el golpe de cuerpo De Snorlax Ahora sí que se va a herir Venga Un golpe de cuerpo Debilita ese Blissey Perfecto Pues ya van tres menos Quizás tú podrías plantarle cara Bueno Ánimo Lo mejor está por venir Bueno Nos vamos a dejar Al último miembro Y al campeón Para el próximo episodio De momento creo que lo estoy haciendo Bastante bien Yo creo que lo puedo petar Bueno Pues con esto se termina el episodio Espero que os haya gustado Y hasta la próxima